y vámonos a la actividad en el estadio el morón en el puerto Iztapa la última jornada de este torneo clausura dos mil diecinueve en la fase de clasificación los equipos que estaban en previo calentamiento la la cuarteta arbitral también y este conjunto del puerto Iztapa que al final pues recibía el equipo de los toros de Malacateco para cumplir calendario únicamente ya Malacateco clasificado a la fase final del torneo únicamente pues por mejorar lo que fue en la fase de clasificas en una mejor posición para ver cómo iba a quedar la llave en la postemporada y directamente pues es el conjunto de los toros de Malacateco uno de los clasificados del torneo bastó con ganarle el pasado día miércoles al conjunto de municipal y esto pues lo hace tener treinta y seis puntos en una quinta posición que es al final lo que hizo el conjunto de los toros de Malacateco para este torneo clausura dos mil diecinueve algunas jugadas que se dan por acá la complicación para Malacateco era ausencia de jugadores por acumulación de tarjetas y también el caso de que se tuvieron que integrar cinco jugadores de la categoría sub veinte para cumplir los quinientos minutos de jugadores de edad limitada y acá en esta jugada se da entonces la falta dentro del área el árbitro central Raúl Gamarro que no duda y Juan José Valenzuela iba a tener la posibilidad para tener ahí el uno a cero en favor del conjunto de los toros de Malacateco adivina en cuanto al remate acá el guardameta Ricardo Trigueño Foster pero no es suficiente ahí el manotazo para evitar lo que era la anotación y era así como parcialmente se ponía la ventaja para este conjunto de los toros de Malacateco jugando en condición de visitante y era así como caminaba la historia de este partido que no iba a terminar con una buena situación para el conjunto de los toros de Malacateco porque le iba a dar la vuelta al equipo de Iztapa primero buscando lo que era el empate antes de irse al descanso acá con estas jugadas que se generaban con los disparos el guardameta Carlos Avedicián ahí atento para evitar lo que era la posibilidad de anotación del conjunto de Iztapa de hecho el conjunto de Malacateco antes de irse al descanso tuvo una nueva posibilidad porque esta falta clarísima dentro del área el árbitro central pues la marca y era pues a través de José Castañeda que se iba a dar la posibilidad pero bien en lo que era la participación del guardameta Ricardo Trigueño Foster para evitar lo que era el 2 a 0 que iba a darle una mejor posibilidad a este conjunto de los toros de Malacateco en esta última jornada visitando al conjunto del puerto Iztapa así va a finalizar la primera parte del encuentro algunas variantes por parte del técnico Francisco Melgar el técnico nacional que dirige a los peces vela del puerto Iztapa y acá pues iniciaba la segunda parte donde al final el conjunto local el conjunto del puerto Iztapa iba a aprovechar primero empatando el partido y luego pues le iba a dar la vuelta al resultado acá intervención interesante por parte del guardameta Carlos Avedicián más de esta primera parte y volumen de juego que generó el conjunto de Iztapa para buscar lo que fuera el empate primero en el partido y lo iba a conseguir en esta jugada precisamente a través de Ronnie Barrera al minuto 47 para poner el 1 a 1 en el marcador y de ahí pues es un equipo de Iztapa que iba a generar más volumen de juego en el encuentro y aprovecharía las posibilidades que se iban a generar para poner al final un 3 a 1 que no deja muy bien al conjunto de Malacateco en cuanto a lo que fue la visita al puerto Iztapa eso sí pues ya el equipo de Malacateco que está clasificado pues va a jugar lo que es la ronda de fase previa semifinales en la clasificación directa que arranca ya a partir del próximo miércoles y jueves para lo que van a ser las aspiraciones de los equipos que van a estar luchando por el torneo nacional más del conjunto del puerto Iztapa minuto 80 una jugada por acá bueno primero esta previa el disparo que se daba ahí bien el guardameta Avedicián atento para lo que era la posibilidad del equipo del puerto Iztapa y acá pues se genera entonces la vueltereta en el marcador el 2 a 1 a través de el jugador Néstor Grageda al minuto 80 de lo que era el tiempo corrido en el encuentro y así era como le daba la vuelta al conjunto del puerto Iztapa luego pues al final Jonathan Winnie Baker López al 88 y acá se inspiraba el partido poniendo los cartones 3 a 1 en favor del equipo de Iztapa Municipal por su parte perdido 2 a 0 con comunicaciones en esta última jornada Antigua le ganó 4 a 1 a Cobanche la Juvista Andrata empataron a 1 Guastatoya le ganó 1 por 0 a Chanta y lo manda directo a lo que es la primera división y Petapa perdió 0-3 con el equipo de Siquinala los clasificados a semifinales Antigua primer lugar Cobán segundo luego pues comunicaciones Municipal Malacateco y Guastatoya son los que van a estar peleando por su clasificación a las semifinales ya a partir del próximo día miércoles Guastatoya recibirá al equipo de comunicaciones en el David Cordón Hichos y el día jueves Malacateco va a recibir al equipo de Municipal en los juegos de ida ya de lo que será la ronda de fase de clasificación a las semifinales del torneo clausura 2019 y así fue como se dio la historia en esta última fecha los toros de Malacateco clasificados entonces a la fase final del torneo nacional